Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en el sazón de maricarmen. Quiero preparar un clemole verde de res y para eso necesitamos un kilo de carne de res. Yo ya la tengo lavadita, la dejé. Luego necesitamos de verduras. ¿Pero cómo pides la carne, ma? O la carne con huesito, tú la escoges, ahí te la ponen y tú la escoges. Un huesito con carnita para que le des mucho sabor. Para eso necesitamos de verduras, dos elotes, un chayote, ejotes, un poquito de ejotes, dos calabacitas, cuatro papas, necesitamos una cabeza de ajo y una cebolla. Necesitamos acá tres dientes de ajo y dos pizcas de comino, medio kilo de tomate, medio kilo de tomate, dos chiles serrano y un buen puño de cilantro y sal. Para eso ahorita vamos a poner la carne. Yo aquí como ven tengo dos ollas con agua caliente porque yo la hiervo primero y ya después la paso a la otra olla. Voy a poner la carne en esta. Que hierva unos cinco minutos y ya la paso la carne, le quito el agua, la paso a aquella olla. Como ven esta es la carnita, está muy bien limpia, yo la dejé en agua un buen rato para que soltara la sangre y así cocinarla. Como yo les había mostrado, dos ollas con agua, en esta la había puesto la carne. Discúlpeme porque se me fue la luz y ya no pude grabar cuando ya pase la carne aquí. Aquí la carne ya la tengo yo, suavecita, ya está suave, se está desprendiendo del huesito. Ahora le voy a poner, le voy a poner la verdura para que se vaya cociendo. Los corto así estos y el ejote lo pongo entero para que no se me pierda. Luego ando buscando y no lo encuentro. Voy a poner la papa, la voy a partir así en mitad. Voy a comer papas chicas, luego se desbarata. Voy a poner el chayote, también lo echo yo en pedazos así, no muy grandes ni pequeños. A ver si me va a caer toda la verdura. Nada más le voy a poner esa calabaza, esto lo voy a reservar. Les quiero dar una explicación, bueno le voy a poner sal. Para que vaya agarrando la sal, la verdura y la carne. Les voy a dar una explicación de este tomate. Este tomate se llama manzano, hay de diferente clase de tomate. Este no es tan agrio y es el que yo utilizo para el clemole verde. Este se da en tierra fría, así es cuando está maduro. Apenas vino mi papá a visitarme y llevó, le gustó mucho la salsa de este tomate. Y llevó para allá, para su tierra, pero pues no se le dio. Dice que no, no se le dio, sembró, pero no. Esto se da en tierra fría. Bueno, ya les di la explicación del tomate para que le salga rico su clemole. Esto lo vamos a moler ahorita en la licuadora. Y se lo vamos a poner a, ya que esté cocida todas las verduras. Lo vamos a licuar con el chile, los ajos y los cominos. Voy a licuar los tomates con los condimentos. Para ya ponérselos a, a la olla para que vaya agarrando sabor. Y así se cocine la, la verdura, todo junto. Voy a poner, los condimentos. Llevaba los cominos y los ajos. Aquí están, los tres dientitos de ajo. Le voy a poner agua del mismo caldo, porque tenía bastante agua. Le voy a poner poquito. Y le voy a poner sus dos chilitos. Ahora sí, voy a licuar. Ya tengo licuada la salsa. Esto se lo vamos a poner, a ver si cabe en la olla. Sí, sí, cabe. Ahorita le vamos a poner el cilantro. Un buen manujito de cilantro para que le dé muy buen sabor. Así lo vamos a dejar hasta que se cocine la verdura. Ya que está bien cocinada toda la verdurita, regresamos. Para mostrarles cómo quedó. Así es como ha quedado el clemole o mole de olla. Este es clemole verde, así le decimos aquí en nuestro estado. Aquí están las verduras y la carne bien suavecita. Todo está ya muy bien cocinado. Así es como queda. Háganlo, les va a gustar. Aquí está ya mi presentación. En el plato, eso es. Lo vamos a acompañar con limón. Vamos a probarlo, a ver qué tal nos quedó. Quedó muy bien de sal y todos sus sabores. Háganlo, les va a gustar. Si les gustó mi video, compártanlo. Denle manita arriba y Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo video.